Desde hace un año, la Universidad Belmont y la ciudad de Nashville, Tennessee, se preparan para garantizar la seguridad durante el último debate presidencial. El plan de seguridad se ha venido haciendo desde hace meses. Hemos tenido varias conversaciones con la Universidad Belmont, socios federales como el Servicio Secreto y otras entidades, así como el equipo de seguridad de Belmont. El plan se está desarrollando, es un buen plan que busca tener un impacto mínimo para la comunidad. Para llevar a cabo esta misión tendremos más de 700 policías involucrados. Nuestra presencia dentro y fuera de la Universidad Belmont será particularmente notoria. Este es un evento que no está abierto al público y para el cual las autoridades han establecido un perímetro de seguridad y han implementado medidas de bioseguridad debido a la pandemia de coronavirus. Así lo afirmó Michael Cadwell, director del Departamento de Salud de Nashville. El número de casos en Nashville ha aumentado en las últimas semanas. Lo he tenido presente al considerar las medidas de protección para el debate. Mi personal y yo hemos tenido varias reuniones y caminatas por el sitio del evento, con nuestros socios en Belmont y todos nos sentimos seguros de que los protocolos que se han implementado antes, durante y después de este histórico evento garantizan la seguridad de los participantes que estarán en este sitio. Esto incluye controles de salud, de temperatura y se requiere el uso de máscaras quirúrgicas y espacio que permita el distanciamiento social. Medidas que respalda el alcalde John Cooper. Agradezco a la Comisión de Debates Presidenciales y a todos los que están trabajando junto con la HCA, Compañía de Cuidado de Salud, tan cuidadosamente para implementar los procedimientos de salud que estarán establecidos y buscan garantizar un evento seguro que muestre que podemos hacerlo aquí en Nashville. Donde, paralelamente a este debate, se lleva a cabo el proceso de votación adelantada. Celia Mendoza, Voz de América, Nashville, Tennessee.